El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús decía a sus discípulos, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto, no se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de la zarza. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad porque de la abundancia del corazón habla su boca. Porque ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo. Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí. Escucha mis palabras y las practica. Se parece un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece un hombre que construyó su casa sobre tierra sin ningún cimiento. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse hermanos. Qué hermosas las imágenes que el Señor nos regala hoy en el Evangelio de San Lucas. Y qué fuerte la unión que hay con la primera lectura. Mira, mire, una de las cosas que San Pablo en su radicalidad aprendió es decirle a Dios sí o decirle no. Así de directo es San Pablo. Que tú sí seas sí, que tú no seas no, porque lo demás es del demonio. Así que cuando nos habla en la primera lectura de que nosotros no podemos estar comiendo en la mesa donde se ofrecen altares a cosas que no son Dios. Nosotros no podemos compartir la mesa y los alimentos que son altares para el mundo, que son altares para el pecado, que son altares para idolatría, que son altares para supersticiones y luego compartir la mesa de la Eucaristía. Mire la radicalidad de San Pablo. Recuerde que antes ya habíamos hablado sobre no escandalizar a los de conciencia débil. Ahora San Pablo se pone mucho más radical porque directamente dice no. Por más que te sientas fuerte y te creas que todo lo controla en tu vida y piensas de que un día sí puedes hacer una cosa y luego otro día puedes hacer otra cosa. San Pablo te dice no. Nada de supersticiones, nada de idolatría, nada de creencias, nada. O es sí o es no. No puedes compartir la mesa de las idolatrías con la mesa de Cristo Eucaristía porque es como bromear con tu fe. Es como decirle a Dios sí, sí yo creo en ti bendito sea el Señor aleluya y te pongas a cantarle al Señor y luego también le cantas a las idolatrías. Eso es jugar. A ver imagínese y a mí me gusta este ejemplo. Dígale a su esposa, ¿sabes qué amor? Te amo. Te amo, pero no mucho. ¿Qué le va a responder su esposa? No creo que su esposa se quede feliz de que usted le diga te amo, pero no mucho. Yo creo que su esposa le va a exigir te amo totalmente. O dígale a su esposo usted como mujer, ¿sabes qué mi amor? Te amo, pero no mucho. ¿Usted cree que su esposo va a estar contento? Su esposo hasta va a creer que usted tiene otra persona, que usted está siendo infiel. A nadie le gusta eso. Imagínese si aquí en la tierra entre nosotros los seres humanos comenzamos con esos juegos. Imagínese que no nos gustan, nos desagradan. Hasta por culpa de esos juegos hay daños terribles en la familia. Hay dudas, hay miedo, hay peleas, hay gritos, hay golpes. Imagínese hacerle eso a Dios. Si aquí en la tierra es tan desagradable, el corazón de la persona queda destruido. Pero imagínese jugar con Dios y no es que Dios se ponga a llorar porque nosotros le decimos Señor te amo, pero un poco no. Sino que sabe el Señor que cuando nuestro corazón no es totalmente de Él, nuestro corazón se lastima. Y es por eso que pone de todas las imágenes la última que es interesante porque dice aquel que me dice Señor, Señor y no culpe mi palabra. Aquel que me dice Señor, Señor pero anda metido en otras cosas, esto es lo que le sucede. Construye su casa sobre la arena, sin cimiento. Y cuando vienen las crisis, los golpes, los tormentos, cuando vienen los momentos difíciles así como el agua que viene y arrasa con todo. Esa casa queda totalmente devastada. Es por eso que el Señor se preocupa de nuestro corazón. Y es por eso que San Pablo nos exige en esa radicalidad que digamos sí totalmente a Dios, que lo amemos sí totalmente, no a veces o según conveniencia. Por eso es que el proverbio también nos dice sobre todas las cosas cuida tu corazón. El Señor que es nuestro hermano y Dios Padre que nos ama como a hijos, verdaderamente hijos amados. Que es lo que más cuidan en sus hijos, que no sufran, que no pasen situaciones que ellos han pasado en la vida. Y es por eso que a veces los hijos no entienden a los padres, porque los padres son tan exigentes y le dicen no hagas esto por favor, no hagas lo otro. Porque ellos ya han pasado distintas situaciones de dolor que no quieren que se repitan en sus hijos y los hijos no entienden. Así es el Padre del Cielo. Nos cuida y sabe lo que puede destruir nuestra casa, lo que puede derrumbar nuestra vida, lo que puede lastimar nuestro corazón de una manera que ya no se pueda luego reparar. Porque nosotros cuando estamos heridos lo que hacemos es herirnos más, es hundirnos más en vez de salir a flote. Qué hermosa que es la palabra y qué hermosas las imágenes. Hay hasta un cantito que le enseñábamos a los niños, pero los que más cantaban eran los padres. Y era, el necio construía su casa sobre arena. La tormenta venía y la casa se derrumbaba. Y hacíamos toda una dinámica bonita. ¿Por qué? Porque los niños iban aprendiendo quién era el necio. Recuerde que cuando nosotros éramos niños, cuando alguien era como que no entendía las cosas, le hacíamos así. En cambio el sabio es el despierto, el que entiende todo para que los niños aprendan quién es necio y quién es sabio cuando vive su fe en Dios. De la misma manera nosotros que ya tenemos cierta edad, tenemos que salir de nuestras necedades. Ya tenemos que aprender a ser gente adulta que verdaderamente representemos los años que hemos vivido. Y no por sentirnos ancianos y que la vida ya pasó y que ya no hay más nada que aprender, sino porque hemos aprendido algunas cosas y ya nos han golpeado. Y cuánto más nos falta por aprender para que eso también lo enseñemos a los demás. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. Qué hermoso lo que Dios nos dice en Proverbio. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. Porque cuando cuidamos nuestro corazón, construimos sobre roca. Y venga lo que venga, no nos derrumba. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a presentar el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre.